¡Esto es río! Vamos a tratar el camino así que yo voy para adelante bien La última vez que entré por aquí fue 95, 96 por ahí a pie A piecito Un muchacho El paseo de la escuela No, no Yo creo que paseo en la pasolita mía un día por aquí Una bella Me lo vi Y luego por ahí Y ahora Pasolita 50, 66 Ahora 400, 600 ¿Qué pasa, hermano? Vamos para acá Vamos para así Acá ya no tiene Acá ya no tiene No, no No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cancáitro es un red o una palita? Hace poco Hace poco Cursó un red o una palita Hace poco